Bueno, ya son las 10 y 18 minutos de esta mañana de este sábado 18 de noviembre y ya estamos en el tanque de señalador de la quebrada de Guarrús que hace su juntanza con el río Cañalejo que está al fondo como costumbre, viendo las garzas, los gallinazos aquí tratamos de pescar algo para comer en esta mañana, este 18 de noviembre de 2013 saludando a la ingeniería sanitaria Solán y Murillo Baltán en estos recorridos que hacemos a diario monitoreando pues esta quebrada de Guarrús que desemboca acá al río Cañalejo hoy es 18 de noviembre de 2013 saludando a la ingeniería sanitaria Solán y Murillo Baltán hay amenaza de lluvia, llovió en la madrugada, en la mañana no fue muy fuerte pero estamos viendo exactamente lo que vimos ayer de esta quebrada de Guarrús y nosotros continuamos en medio de esta amenaza de lluvia vamos a hacer los ejercicios diarios y al fondo del río Cañalejo como de costumbre contándoles cómo está esta quebrada de Guarrús y su tanque de señalador hoy sábado 18 de noviembre de 2023 no cambió en nada la panorámica del día de ayer porque la lluvia no fue tan fuerte aquí vamos a rumbo vamos a mostrarles este tanque de señalador de la quebrada de Guarrús que hace su juntanza con el río Cañalejo que es el que vamos a mostrar en este momento que es el que vamos a mostrar en el río Cañalejo